Pues nada chicos, vamos a ir ahora con Ignar Super Galéptico, ¿vale? Vamos a empezar primero por los comandos, vamos a empezar con el primero Ahí con las gafas tú Vale, vamos a ir ahora con el segundo comando Nada mejor que esas frases, las mejores frases del juego chicos, que lo sepáis Vamos a ir ahora con el baile Pues te va a hacer gracia la mierda esa, tío Una gilipollez, vamos a ir con las risas Pero ríete cabrón, ahora ¿Qué no estás haciendo, no? No se escuchaba Vale, bien Ahora vamos a ir con los comandos Pero con el bicho, con el grandote Vale, vamos a ir con los comandos Primero Segundo Tercero Vamos a ir con la risa Hostia, el araje, el bicho está chulo, ¿eh? Este es el baile, ¿eh? No, el araje, el bicho está guapo, ¿eh? Cool Vamos a ir con el baqueo Vamos a ir con el baqueo Joder, que bestia Que guapo, tío Mola El vaquiar la verdad es que está chulo Vamos a ir ahora con la muerte Vamos a ir a la muerte con el grandote Joder, con la bebida que tiene Espérate que se lo acabo ante la roja, no me jodas, tío No me jodas Vale, menos mal, digo, no me jodas, tío Que ahora me va a joder el La muerte, ah, vale Fíjate que creí que se murió el grandote y tal Vale, a ver, vamos a empezar con los básicos y las habilidades Básicos, los básicos Está chulo, lanza la pistola, ¿no? Mola baza Está la velocidad, el tercer básico Está chulo Se va a convertir Básicos, los básicos, habla del bichote Hostia, están guapos, eh Coño Hostia, malamazo, los básicos del bicho este, ¿no? Está guapos los efectos que hacen Bueno, vamos a ir ahora con las habilidades Vale, vamos a empezar con la Q Ahí la coge Ahí no la coge Vamos a ir con el salto El doble salto Y nada, vamos a ir Vamos a convertirnos ya Vamos a ir con la ulti Vamos otra vez Vamos a ir con la Q Con la W Y con la E Vamos a hacer que se convierta otra vez Voy a enseñarlo otra vez Cae el cansado Hasta que no se le quita el cansado Vale, ahora Ya está regenerando La segunda barra Vamos a enseñar bien la Q Vamos a ir con la Q Qué guapa, tío Vamos a ir con la W Con el salto Y con la ulti Pues nada, chicos Eso es todo La verdad es que la skin Wow, me está gustando mazo, eh Está chula esta skin Está chula Lo único que Gnar Sí que es verdad Que tiene skins Bastante, bastante guapas Casi todas las skins Las skins de Gnar Molan un huevo A mí la de Dinosaurio Es la que más gracia me hace, vale Pero la de La de Nieve También está muy bien No sé cómo se llama Pero la de Nieve También está muy bien También está muy bien La de La del trajecito Así que esta skin Está bastante bien No creo que me la pille Eso está claro Pero Está bien, está bien, está bien Me ha molado Así que nada, chicos Eh, como leo